Hola, muy buenas a todos chicos, aquí Pawner, y hoy os traigo otro review de otro juego, como ya podéis ver, estoy haciendo unos cuantos reviews de algunos juegos que me gustan, ¿vale? Y vamos a comenzar con este, que es el Life of Speed, que por fin lo tenemos en nuestras manos, que es un juego de simulación muy bueno. Y bueno, el juego está proyectado en tres años, está dividido en tres fases también, que son la S1, la S2 y la S3. Por ahora solo tenemos la S1 y la S2, la S3 aún no se sabe nada sobre ella, solo se saben algunos coches que incluían, que mejoras, pero no se sabe ni fecha ni nada. Hay tres versiones, por ahora que son la versión gratuita, que es gratuita, que nos incluye solo tres coches y un mapa. Y tenemos la versión S2, que cuesta 14€, que nos incluye seis coches, tres mapas, aparte de los de la demo. Y la versión S2, que está valorada en 28€, y que nos incluye 11 coches, tres pistas más, y todo lo demás que he dicho, de la demo y la S1. Y además, la jugabilidad es muy realista en este juego, aunque el apartado gráfico está muy girado, pero no, el juego es del año 2004-2005, y lleva mejorado un huevo de tiempo y lo van mejorando, y la verdad es que está bastante bien, muy realista. Y bueno, vamos a empezar con la review. Como podéis saber, cualquier amante de los simuladores de cualquier tipo, tendrá más diversión cuanto es más realista. Y en la versión de Life for Speed S2, podemos decir que hay diferentes facultades. Podemos hacer carreras, drags, que son carreras de velocidad, drifting, un montón de juegos, ¿vale? Para controlar el juego y sentirlo mejor, tendremos que tener un volante, ¿vale? Que con Forcing Back, que será una maravilla. Y si añadimos esto, unas gafas de cristal líquido y un dispositivo de detección de movimiento, la versión será genial. ¿Qué es el Trackit? Pues el Trackit es cuando movemos, o sea, es una cámara espacializada, que capta nuestros movimientos. Y cada vez que giramos la cabeza para la izquierda o para allá, pues el juego gira, ¿sabes? Entonces, yo estoy conduciendo y quiero a la derecha, quiero girar el retrovisor, miro un poco la cabeza y lo veo. La verdad es que eso es genial, ¿vale? También el juego incluye dos modos, que es el online y el offline, ¿vale? Y también creo que había otro de hacer pruebas. Sí, 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 había de pruebas, sí, que me acuerdo muy bien. Y también podemos tener nuestro propio Steam o textura personalizada para los coches, que serán descargadas por otros usuarios en forma automática cuando te metas al servidor. Y gráficamente el juego destaca por unas cuidadísimas texturas y un modelado excelente. Los coches y los circuitos están modelados con todo lujo de detalle. Y en el caso de los coches, a pesar de no corresponderse con modelos disponibles en el mercado, son muy increíbles. Al contrario que en las versiones anteriores, ahora los coches sufren daños y deformaciones en tiempo real. Afectan a la estructura del coche y a los mecas. También podéis bajaros mods para cambiar los coches. Ya sabéis que se pueden cambiar y demás. Y bueno, esta ha sido la review y nos vemos hasta la próxima. Adiós.